Me parece que está acá Yo soy una turista en la ciudad ¿Qué crees? Una turista en la ciudad Cuando nos mudamos de mi... ¿Para qué es la plaza? Ni nadie Me dijo para que estaba buena la plaza ¿Esta plaza? Sí, dijo que... Para que hable de la Cartillo A veces dice que paraba acá y descansaba un rato Estaba con oca, ¿no? Filmaban todas las cosas